¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver si grabamos otro pedacito más estamos en la carretera la carretera panamericana que es la que lleva aquí vean aquí San Miguel y Nueva Granada para Nueva Granada se agarra a la izquierda espero y te guste nuestro recorrido que venimos haciendo aquí en la carretera de nuestro país somos conociendo El Salvador 503 bueno seguimos ahora aquí en la carretera que va hacia la unión esa es la carretera que va hacia la unión saludos para todas las personas que vengan de acá este video lo hemos empezado mostrándoles lo que es la como ven la campiña salvadoreña y hoy aquí estamos ya finalizando ya lo que es venimos aquí en el turicentro aquapark la ruta de buses que pasa acá es la ruta 90F que la aborta en San Miguel o la ruta que va hacia hacia la unión estamos conociendo el salvador hoy aquí mostrándoles estamos la zona oriental del país vean aquí las papayas aquí se desperdician la papaya verde buena con limón los pericos pero no lo logro ver bueno hoy sí gracias por ver este video suscríbete al canal si el video te gustó no olvides darle me gusta estamos conociendo el salvador hoy aquí llevándole lo que lo que es la zona oriental ya hicimos un video creo que primero subiré el de San Miguel y aquí está una gasolinera es un punto de referencia y aquí estamos por el centro el parque acuático esta es la carretera que va hacia la unión bueno hoy sí como siempre digo que será hasta el próximo video muchísimas gracias